¿Quién se iba a imaginar que aquí en Valencia, Estado de Carabó, existen unas cuevas de este calibre? Las cuevas son de gran importancia para la humanidad. Hay una conexión directa con nuestros antepasados, ya que fueron los refugios donde se resguardaron los primeros pobladores del planeta ante los climas adversos. ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí? ¿Lo poco que ha recorrido? Estamos en plena Valencia, el sitio es realmente espectacular. Nunca lo había visitado, me gusta mucho la zona, los atractivos que tiene. Fueron también templos y moradas sagradas. Hoy en día tiene una importante función ecológica para la conservación de los acuíferos que sustentan muchas poblaciones y ciudades enteras. Bienvenidos a Filas de la Guacamaya. Amigos, seguimos haciendo contenido interesante aquí en mi patria Venezuela, en una casa que está ubicada en unas montañas remotas de nuestra ciudad. Así que si te gusta, dale like, suscríbete y compártelo hermano. Yo siempre soñé con venir a una casa en la montaña y es demasiado espectacular, ya que es muy sustentable en todo. Aquí la gente no tiene necesidad ni siquiera de salir a buscar alimento porque aquí la naturaleza le otorga todo, tanto el agua como la alimentación. Y eso es lo que vamos a descubrir en este video. Cuénteme, ¿qué es lo que vamos a visitar primero? La Cueva de los Caimitos. ¿Se llama así por qué? O sea, por la zona, la comunidad que se llama Los Caimitos. Se le puso la Cueva de los Caimitos. Más, esto pertenece a todo lo que es el recorrido de la Guacamaya, hasta la Florida. Perfecto. Y entonces ya nosotros tenemos un punto de referencia, serían esos acuerdos de los Caimitos. Y también me dijo que hay una sorpresita, hay un manantial. Un manantial. ¿En serio? O sea, ya lo vamos a ver. Vamos primero a la Cueva. Ok. Y luego vamos, hacemos el recorrido al manantial. Se nota que aquí ya han venido varias personas a visitar la Cueva. ¿Cuánto tiempo tiene usted como guía, amigo Carlos? Aquí. Tocayo. Ya. Wow. Son 22 años. ¿22 años? Genial. Se conoce a la perfección todo. Amigos, esto es espectacular. Nos vemos entrar. Wow. La primera cueva. Dios mío. Cuénteme, ¿qué sabe de esto aquí, señor Carlos? Dios. Esta cueva no es tan profunda. Esto llega a estas partes de aquí nada más. También es atractiva. ¿Qué le gusta? Hay partes donde uno se monta, va por allá, se monta en la piedra por allá, por aquí. Miren. Ah, pero esta es la gente de aquí. Es el ocio. Sí. Ah, miren. Wow. Miren esta cueva, señores. Sí. Hubo una que es la niñezza. Vamos a caminarla. El cerro es como una especie de ventana. Ya me tropecé con el primero. Qué miedo. Sí. Cuénteme, los murciélagos son inofensivos, ¿pueden dejar algo? No, son inofensivos. ¿Sí? Sí. Ok. Para la persona que venga por primera vez y se encuentra con un murciélago, ¿qué consejo le da? No, no, que no le tenga miedo. Ah, ok. Es como natural en ellos. Claro. Al salir de la cueva, ellos buscan para dónde escapar. Es importante que las visiten, ok. En ellas se encuentra mucha fauna, murciélagos, que su función son inofensivos, pues ellos no generan ningún tipo de daño, porque ellos son más bien un aporte a la naturaleza, porque su objetivo principal es polinizar muchas plantas, ok. Y bueno, estamos llegando a su vivienda. Sí, mira, increíble. Salieron varios. Ay, salió ahorita, mi hija. Gracias, de vuelta. Miren, miren los murciélagos. ¿Pueden apreciar? Wow. Oh, Dios, salieron millones. No lo habías visto. Están marcando territorio. Están marcando territorio, es así. La función de los murciélagos generalmente es controlar plagas, polinizar plantas y son animales de hábitos nocturnos. Es por eso que en el día están en su cueva y en las noches salen a buscar su alimento y todo. Presente en este hermoso paisaje de nuestra ciudad. Aquí todos damos por una misma misión, recorrer el Cerro La Huacamaya. Mira, amigos, esto pareciera que, no sé, que fuera en otro lugar. Aquí no estamos trabajando a los tiempos primitivos. Veamos la entrada. Wow. Y mira, mira esa de ahí. Nosotros subimos a la parte de arriba por allá. Oh, my God. Wow. Ótimo, vamos a la vuelta. Sube, mami. Prétame la cámara. Increíble, Emili. Creo que es incomparable. De verdad, tiene un atractivo muy importante dentro de lo que es la belleza, lo que es esta cueva en el corazón de nuestra ciudad. Dios mío, miren esto. Señor, estamos en plena cueva. Pueden apreciar, miren esto aquí. Esta entrada. Increíble. Esta ciudad. Hermano, yo estoy seguro de que aquí hubo actividades de los primeros pobladores del planeta, hermano. O sea, todo indica eso. Ojalá que personas, arqueólogos, vinieran para acá para que hicieran un estudio profundo sobre esta cueva. Dios, se empezaron a salir los monstruos. Ay, papá. Entra directo a esta cabeza para que puedan verlo. Bienvenidos. A ver, ¿verdad? Esto no... Oh, ven esto, señores. Ajá, y esas rayas lo... La gente. La gente de ahorita, ¿no? Esos no son petroglifos. ¿Quién se iba a imaginar que aquí en Valencia, Estado Carabobo, existen unas cuevas de este calibre? Vamos a ver si nos encontramos murciélagos, señores. ¡Wow! Miren esto. Impresionante. Dime si tú te atreves a venir para acá a conocer esta hermosura que nos da nuestro Estado Carabobo. Bueno, mi gente, ya estamos descendiendo. Vamos a otra parte. Este es un manantial. Interesantísimo. Miren cómo está esta formación rocosa. Que yo le diría como es el gran cañón de aquí, de nuestra ciudad. Son árboles que van para... Para el cerro, para la parte de arriba. Ok. Todo esto es para ir mejorando el sistema de ambiente. Él tiene más de 30 años en consumirlo de esta agua. Que procede de este manantial. En la comunidad son más de 7, como 13 años. La gente consumiendo el agua, lo que... Este es autosustentable, ¿no? Sí. Perfecto. Genial. Lo que es la bondadera de la naturaleza. Amigos, este es el registro del cerro que acabamos de subir, de las formaciones rocosas. Ahorita vamos con el manantial, a la mano de las manos. En la naturaleza conseguimos todo. Bueno, el señor Carlos me dice que hay más recorridos, pero casi que inaccesibles. Que hasta aquí estamos bien. Y señor Carlos, cuénteme. Entonces usted está abasteciendo, o bueno, todo el sector se abastece por esta agua, ¿no? Sí, y muchas de las personas aquí de la comunidad, que también aprovechan el poquito de agua que nos brinda la naturaleza. Pidémosla. Ok, claro. Este es el consejo que yo le doy, tratemos de mantener el ambiente, no destruirla. Si el que pueda venir y trae su matica, bienvenido es para que la sembremos. Y ya saben que cuando el próximo viaje, mire, esta matica la traje yo, voy a verla cómo está. Ok, genial. Los invito. Así que el amigo César, que está aquí atrás, lo pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo se llama tus redes, amigo? Lo importante es, quiero saber cuál es tu red social, para que las personas que, así como yo, quiera orientarse, conocer lo que es la fila de guacamayas. Bueno, César me acaba de confesar que yo no he visto nada, absolutamente nada. Bueno, eso me da más ganas de conocer. Este día ha sido sumamente interesante. La verdad que me veo muy satisfecho de haber conocido una parte de nuestro territorio. Y la alegría que la naturaleza también está beneficiando a este sector. que esta manantial cubre de agua, toda esta parte de esta pequeña población. ¿Te conseguió aquí, Augusto? Cuéntame, ¿qué conseguiste? Aquí también conseguí unas ciruelas bien bonitas, de verdad, rojitas. Mmm, o sea, nos la vamos a comer ahorita. Señor Carlos, bueno, pueden también degustar. Mmm, bueno. Y con este hermoso paisaje allá. Bueno, amigos, aquí ahora vamos a almorzar. Para finalizar este video. Ah, bien, siempre bien preparado. Claro, siempre bien preparado. Visiten, visiten, conóngan su ciudad, conóngan su estado. Véngale aprecio. 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 ¡Gracias!